Conozco el peso de la bruma sobre tus hombros. Dicen que el mundo atardece. Qué bello es ser sueco, entre pétalo y espina. Ponerte un pendaño y tú otro a mí. Del poder por la responsabilidad. Hacer chispa de solidaridad. Podemos centrarnos en nuestra fortaleza. Y es nuestra. Porque no estamos solos. Formamos parte de esto. ¡Gracias!